tengo frente a mí nada más y nada menos que a roque así lo conocemos todos aunque recientemente por una especie no sé como de transformación ahora tenemos que conocerlo como roque el cobrador y vamos a conversar con el temas de la dinámica del poder en república dominicana roque primera preguntita a mí me hace ruido me causa disonancia el discurso por ejemplo en contra de los opositores en contra de la corrupción pero al mismo tiempo estamos viendo en los últimos meses acercamientos luis abinader con con danilo danilo con hipólito e incluso francisco javier garcía comiendo con hipólito mejía y esas fotos ya están ahí todas pero hay un partido que es el plede que tiene un candidato que con toda seguridad ese tipo de cosas no le hace gracia qué es lo que tú estás olfateando en ese escenario mira la verdad es que a mí no me sorprende para nada porque es que así operan las mafias del poder nosotros los ciudadanos no le importamos no le importa el país le importa su agenda que es fundamentalmente electoral ellos los políticos se levantan todos los días procurar permanecer en el poder y el que está abajo sólo trabaja para llegar a tener el poder en esa ecuación de construcción de poder porque eso es lo que le interesa manejar posiciones consulado embajada ministerios contratas eso es lo que lo mueve pero eso no tiene nada que ver con nosotros los ciudadanos la agenda de nosotros es otra trabajar sudar luchar echar a nuestros hijos para adelante llegar a fin de mes pagar la tarjeta sobrevivir en un mundo complejo y difícil donde nosotros no representamos nada para los políticos excepto cuando llega la temporada electoral tú has pensado alguna vez en qué ha de pensar ese político que tú estás escribiendo en su vida privada en su intimidad me explico se creerán ellos lo que dicen hacia afuera plenamente o estarán conscientes de que esa masa electoral no es más que carne de cañón o el preservativo para llegar a cumplir sus metas esos fines los políticos dominicanos de todos los partidos y de todos los colores están convencidos de que nosotros somos tontos están convencidos que no tenemos memoria están convencidos que nos pueden mentir cuando están abajo y que nos pueden robar cuando están arriba con total despalpajo te pongo el ejemplo típico hay ando un farsante que se llama leonel fernández que no sé cómo está sueldo en este país no entiendo cómo está está en las calles de este país un tipo que regaló la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo propiedad de todos los dominicanos en un contrato donde el 97 por ciento lo que producía la mina era una corporación extranjera y sólo el 3 por ciento el legítimo dueño que somos todos nosotros tú crees que eso es posible pero 28 años después del ser presidente él todavía sale a las calles y dice que él tiene la solución a los problemas de este país bueno mira leonel no es santo de mi devoción ahora yo debo decirte lo siguiente sentido común cómo es posible que durante todo este tiempo leonel haya sido blanco de ataques y ninguna persona el que sea no tuvo el que sea no en la oposición no haya podido mostrar una prueba tangible por ejemplo cuando se dijo que que le habían quitado la visa yo no sé cuál fue el estúpido que saltó con eso porque se la puso fácil porque a las dos semanas leonel fernández estaba digamos abriendo un juego en grandes ligas como el lanzamiento de la primera bola etcétera yo digo guau leonel caramba no me agrada su apología a la gobernanza global yo este que está aquí esto es ahora yo tengo que decir bueno está bien un corrupto pero dónde está la prueba tangible qué ha pasado con esa parte y te lo digo a modo de autocrítica de cara a los opositores mira pueden darse dos cosas una que nadie tenga las pruebas lo cual no quiere decir que no exista ojo y segundo que alguien tenga las pruebas y no se atreva a hacer te voy a dar un dato en el 2005 leonel fernández le vende entre comillas alisandro macarrulla osvaldo yer villalón y juan vicini 495 mil metros de tierra en el corazón de la capital de la provincia de santo domingo el tema san sucio el tema san sucio a cambio de qué anodes de 39 millones de dólares en obras pero cuáles eran las obras también se le concesiona el muelle de san sucio por 40 años tú sabes cuál era el pago de la de esa propiedad del pueblo dominicano 4 millones de dólares dragado del muelle san sucio o sea limpiar el canal de acceso del muelle que te entregaron a ti por 40 años es parte del pago de la tierra el pueblo a ver si entiendo a ver si entiendo ahí lo que hubo fue una especie como de canje me explico yo te doy un servicio tú me das la propiedad yo te limpio una parte a cambio tú me das la propiedad de eso no hay un atraco no no pero ok vámonos a lo nominal para que la gente lo pueda entender o sea el trato nominal fue yo te doy un servicio tú me das la tierra o tú me das el terreno yo te doy 495 mil metros de tierra en una zona preferencial en términos inmobiliarios y que recibo a cambio 39 millones de dólares en obras todas esas obras de haberse hecho que hoy 19 años después 18 años después el 90% de ellas no están hechas pero la tierra está a nombre de esa empresa ahora si se hubiesen realizado esas obras todas iban en beneficio del adquiriente de la tierra cuáles eran las obras una nueva avenida de san sucio al frente de los terrenos un nuevo puente flotante para darle mejor conectividad a los terrenos ahí no fue que salió el tema de la isla artificial ese era otro proyecto que tenían también unos famosos farsantes disfrazados empresarios entonces tú crees que es posible eso pero cómo se explica que ese macarrulla es el que 15 años después termina siendo las manos derechas de luisa binader pero cómo se explica que en la campaña del 2020 el socio de macarrulla y juan vicine oyer fue el jefe general de finanza la campaña gonzalo castillo eso es un dato entonces al final de cuentas de la siguiente manera ellos hicieron un pacto entre ellos yo me voy con luisa y te vas con gonzalo y no importa cuál ganaba después trajo algunos problemas porque no hay crimen perfecto pero lo importante entiendo yo es que no importaba quién ganara de luisa o gonzalo el ministro de la presidencia iba a ser un miembro de ese clan así funcionan las mafias del poder pero mira ahora que tú mencionas eso leonel nombró ministro administrativo de la presidencia bonetti en su segundo gobierno claro cuál fue el pacto detrás de eso bueno es que mira si te sabes esa mira a leonel no le importa el país leonel lo único que le importa es ser presidente de la república porque en su psiquis enferma para mí él entiende que él es un faraón donde todos los dominicanos apenas somos la escenografía que le permite a ella reinar y dame decirte leonel es un farsante profesional y somos república dominicana y sus 11 millones oyeron eso producción sus 11 millones son la escenografía que le permite reinar ese es un farsante profesional les ha vendido ante este país como un hombre inteligente y no es inteligente nada él es instruido él ha leído mucho pero no es un hombre inteligente porque si fuera inteligente en el 96 hubiese comprendido que él era el llamado por la historia a llevar este país al siguiente nivel a cerrar la página del balaguerismo y a qué se entregó a la corruptela pero escucha esto escucha este ejercicio la gente la masa qué pasa cuando un presidente neófito sobre todo un luis un leonel tratan de enderezar las cosas detectan que en la voracidad del empresariado reside parte del problema no todo pero cuando trata de entrarle a eso entonces esos mismos empresarios que son dueños de medios de comunicación comienzan a construir narrativas para satanizar a funcionarios del gobierno y al presidente mismo la gente cae se deja manipular y es utilizada estúpidamente ellos no como tal contra el mandatario y esos funcionarios cuando se da eso no crees tú que el hecho de que un presidente termine dándole la espalda a ese pueblo porque ha comprendido que son una una digamos camada de estúpidos borregos que se dejan fácilmente manipular y que por lo tanto no vale la pena hacer nada por ellos no estamos ante la base moral que legitima ante él mismo ese tipo de comportamiento que tú condenas porque la realidad es tú que maneja información y yo también sabemos perfectamente que aquí hay muchas cosas que se dan independientemente de que los políticos sean santos o no que obedecen a que a un empresario por la razón que sea se le ha tocado sus intereses y él inmediatamente acciona la tecla mediática para acorralar al gobierno y el gobierno termina accediendo tú sabes por qué porque después del presidente Balaguer aquí hemos tenido Mususe sentado en la silla presidencial ahí no ha llegado un hombre después de Joaquín Balaguer y digo Joaquín Balaguer porque con Balaguer ellos no se atrevían a jugar pero después de ahí tú sabes que es lo que llega al poder muchacho demandado de las élites de este país porque para llegar a presidente se necesitan cerca de 3 mil millones de pesos ¿Quién pone ese dinero en ellos? el 90% de eso lo pone la 10 o 15 familias más rica del país ¿a cambio de qué? mira ahí está Luis empoderado y defendiendo a capa y espada a los fideicomisos ¿y qué es el fideicomiso? una figura jurídica que permite que un bien se entregue bajo esa figura se ampare bajo la figura del fideicomiso para que pueda ser administrada por un tercero ¿y tú crees que eso es fortuito? sí, pero lo que quiero es que caigamos en que la responsabilidad total de este malestar que digamos que del cual nos hacemos eco no reside solo en el político corrupto o en el empresario que no tiene sensibilidad social hay una gran parte de la responsabilidad que reside también en la población que se deja manipular que no tiene discernimiento que no está dispuesta a tomar en conjunto decisiones que en tiempo presente no necesariamente son viables pero que a mediano plazo representan un bien para todos mira tenemos que estar claros en lo siguiente la responsabilidad de que el avión siga el plan de vuelo previsto y que lo haga de forma segura es responsabilidad del piloto no del pasajero la clase gobernante la única razón de existir es para gobernar los bienes de la nación en función del interés de todos y eso es lo que nos prometen y nos ofrecen tú no le puedes pedir al chiripero que sale a las 5 de la mañana a buscar la comida de sus hijos que se sienta a discernir a estudiar los libros de gobernanza un plan de nación eso le toca a la clase gobernante que es la que ha decidido asumir ese rol ¿cuál es la tragedia nuestra? que esos espacios de poder la clase política ¿a quién se le hemos dejado? a un grupo de truanes y de farsantes ¿por qué? porque la gente como tú y como yo hemos dicho política no, yo en eso no me meto oh, pero ven acá y entonces nos hemos convertido en pasajeros pasivos de un autobús que estos políticos llevan al precipicio te doy un dato la deuda externa dominicana en los últimos 20 años se ha incrementado un 1500% ¿dónde han ido 60 mil millones de dólares que se tomaron prestados en los últimos 20 años? te doy otro dato en los últimos 30 años las clases políticas que nos han gobernado han manejado casi 400 mil millones de dólares ¿en cuánto tiempo? en los últimos 30 años 30 años casi 400 mil millones de dólares dinero suficiente para hacerle un segundo piso a este país con aire acondicionado en el país entero que cada dominicano tenga una casa y un carro ¿y dónde está todo ese dinero? ¿dónde está? ¿por qué el 95% de los políticos son ricos y les sobra todo lo que le falta al pueblo? es que ellos trabajan más que tú y que yo es que son más inteligentes que nosotros no porque se roban lo de nosotros este sistema está podrido y hay que refundar esta nación y hay que barrer toda esa basura que está ahí pero no no es siguiendo a una persona no se trata de seguir personas se trata de acompañarnos todos los ciudadanos de bien a mí me dicen tú tienes aspiración ¿a qué tú aspiras? yo digo mi aspiración a que los ciudadanos decentes de este país nos juntemos que le cobremos la factura a todos estos farsantes y que barramos entre todo la basura que tanto daño le hace a este país bueno la conclusión lógica de todo lo que planteas es que es que tú asumas ese rol pero ¿y por qué tengo que ser yo? mira para Mesías predestinado tenemos ese farsante que ya te mencionaba que es Leónel Fernández yo digo que cuando tú decides servir a tu nación no es en la posición que a ti te gusta la que tú quieres sino donde tú más ayudas ese propósito colectivo si tiene que ser la presidencia pues vamos a la presidencia ahora si donde más ayudo es barriendo en Santiago en una calle voy y la barro ¿cuál es el problema? la grandeza no está en si tú eres presidente o barra en la calle la grandeza está en que te pongas al servicio de la patria Abel Martínez candidato del PLD hasta ahora Luis Abinader eventual candidato del PRM Leónel Fernández según tu lógica discursiva de ellos tres se puede sacar algo podemos esperar digamos el discurso nacionalista de Abel Martínez digamos la protección de la frontera y todo eso mira nadie que ama esta patria se roba el dinero de este pueblo esos son poses de marketing Abel es una rata corrupta es un producto de este sistema podrido o tenemos que analizar su paso por la Cámara de Diputados y la campaña de la constitución infantil lo que se gastó ahí cuando él quiera que lo hablemos vamos arriba Leónel Leónel es una tragedia un fracaso Leónel debería estar en el paredón y Luis es un pelón no es un gallo de calidad que cada día se parece más al PLD se parece más a Danilo interesante que tú no le endilgas a Luis Sabinader la típica acusación de corrupción que yace digamos en el legado de Leónel y Danilo este caso no lo es para mí Luis no tiene una agenda económica desde el poder no busca enriquecerse ahora de que ha decidido ir a una reelección que lo va a obligar a mirar para otro lado y que ese PRM que es un manicomio gigante acabe contra los fondos de la nación claro que va a ocurrir y claro que si él decide correr esa ruta va a salir enlodado de ahí va a salir enlodado él ni se imagina a lo que se expone no hay posibilidad de reelección en esta sociedad sin corrupción entonces va a tener que mirar para otro lado y que va a hacer esos PRM que tiene un hambre entre los huesos se lo van a llevar todo y Luis va a salir de ahí como un cohete explotado esa es la realidad pero además le ha faltado carácter personal para tomar decisiones nosotros llevamos un expediente contra Macarrulla la justicia lo quitó nosotros denunciamos que lo quitó ah pero dos años después porque Macarrulla renunció y es renunciarlo es cancelarlo y mandarlo amarrado es un camión de dejaso tíralo allá en la procuraduría que se encarguen de esa cosa pero yo no estoy de acuerdo con eso y por qué no yo no estoy de acuerdo con eso me explico el tema de la presunción de inocencia yo yo te digo a ti todo el que tenga un juicio pendiente bueno que se le haga su juicio y que un juez se termine lo tranquen son tanto pero no estoy de acuerdo con la prisión preventiva porque no sé si sabes que la prisión preventiva es digamos la materia prima del negocio de la corrupción del modelo penitenciario se necesitan en sentido general presos preventivos que se convierten en clientes o más bien blancos a ser extorsionados lo primero que necesitamos una justicia justa aquí las cárceles son exclusivas para los pobres dime cuántos poderosos hay presos este es un sistema de justicia que manda a la cárcel el que se roba un pollo un salami un racimo de plátanos por el que se roba cinco mil millones tú sabes cuál es el castigo arresto domiciliario una villa en la romana cómo interpretar el año y medio que se pasaron en prisión Alexis Medina Jan Alain fue un asunto que se le salió de las manos a Luis Abinader oye es que la agenda política y de las mafias del poder otra vez más se vuelve a imponer en este país y ellos no se están dando cuenta que este pueblo no va a tolerar eso mira tú hablas del debido proceso y de la prisión preventiva pero tenemos la presunción de inocencia que eso es lo que me interesa pero tenemos más de 20 mil dominicanos podrían ser en la cárcel una sentencia definitiva es que está mal entonces para que yo no 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 está mal en el caso de Jan Alain en el caso porque yo lo que Roque yo lo que estoy viendo es que peligra la presunción de inocencia y yo no pienso en Alexis Medina que ni lo conozco no pienso en Alain que no me interesa conocerlo yo pienso en mí yo pienso en que si se crea ese precedente el día que me toque a mí como se convirtió en una moda yo también voy a ser preso preventivo eso es lo que la masa no analiza háganle su juicio ah pero determinen en un proceso si le corresponde o no y como dijo Miriam la sospecha o la teoría de culpabilidad no es una prueba así es ese es el punto por eso te digo que la masa Roque aquí hay gente que piensa que eso que lo mandaron que esos pocos lo condenaron hermano no no lo condenaron fue que le cantaron prisión preventiva ni siquiera están en la fase preliminar así es cuál es la tragedia que tenemos como sociedad que esos procesos que deben discurrir en los tribunales con una celeridad que no atropelle el proceso pero también hay un principio jurídico que es universal que una justicia retrasada es una justicia negada hay pruebas de sobra que se conozcan el fondo que vaya a juicio de fondo y que se tomen las decisiones pero hay jueces para tomar esa decisión en este país es que el sistema está podrido de pies a cabeza leonel fernández 2024 presidente que tú haces enfrentarlo enfrentarlo en los términos que sea y lo que las circunstancias impongan porque es una vergüenza para todo el que se faja a trabajar en este país estar gobernado por un corrupto que es el padre de la corrupción moderna en este país tú dices las pruebas Félix Bautista es una prueba de la corrupción de leonel de Andino Peña es una prueba viviente de la corrupción de leonel víctor díaz rudo otra prueba viviente de la corrupción de leonel o no tengo que hablarte del boulevard turístico del atlántico 100 kilómetros lineales de carretera 4 mil millones de dólares de ese país la carretera más cara del planeta tierra y tú sabes dónde está los que firmaron eso bebiendo vino de 15 mil pesos la botella genios unos supermanes entonces la cárcel dónde está para esa gente el debido proceso dónde está la ley la ley tiene que cumplir un requisito esencial y es que tiene que ser igual para todo el mundo si no no es justicia vamos a ver algo el tema está en los partidos como tal o en las figuras me explico si en el 2024 surge un fenómeno electoral imprevisto totalmente pero tú ves que ese fenómeno utiliza la plataforma del PLD como tal ya eso a ti te daría suspicacia al vuelo no no mira los partidos son instrumentos legales para participar electoralmente y ejercer la actividad política y en todos los partidos hay gente buena y gente seria en todos cuál es la tragedia que los buenos no llegan a nada porque la maquinaria el modelo el sistema atrae lo peor y daña lo mejor y por eso es que la política infelizmente en República Dominicana que debe ser una ciencia noble como decía Duarte inclusive más pura que la filosofía pero aquí aquí la política está secuestrada por un grupo de falsantes dime una figura conocida del PLD que tú entiendas que sea seria mira me toma de sorpresa pero no tengo duda que debe haber alguno déjame ver bueno déjame ver Julio César Valentín se fue es una rata corrupta Francisco Domínguez Brito está disgustando otro cobarde un irresponsable y un charlatán pero no corrupto no corrupto no puedo afirmar que es corrupto pero hizo algo peor que decir no apelo la sentencia no voy a apelar la sentencia de Félix Bautista porque todos sabemos lo que va a pasar y se hizo cómplice de ese delito por omisión él tenía que apelar y que los tribunales fallaran pero él es del partido es un cobarde pintado de padrecito y de buena gente eso es otra rata de la basura política de este país te estoy intentando para ver si damos con alguien noble en el PLD debe haberlo pero si no Lidio Cadet es un cavernícola pero probablemente sea serio aunque cuando ocupó la dirección de ética no hizo su papel también le falló a este país ¿Euclides? bueno es un cacarrabia que no creo que sea corrupto la verdad ajá interesante no creo que lo sea no digo que no lo sea no creo no tengo elementos que crees o entiendes el sospecha que Euclides no es corrupto pienso que no hasta pruebe el contrario ok en el PRD PRM Ramón Albulquerque un hombre competente capaz que muestra lo equivocado que está Luis Sabina D porque tú crees que este país puede prescindir de la capacidad del ingeniero Albulquerque bueno ya veo que tú pondrías por la milla a Ramón Albulquerque por encima de Leonel en todos los sentidos entonces mil veces más inteligente que Leonel Fernández mil veces y quién puede tener duda de eso Leonel es pura fantasía eso es un bluff viva hablando bonito y suazoazo oye Leonel tú sabes que esa CH es la copia de Juan Bosch tú lo sabes la CH es la copia de Juan Bosch la gente no se ha dado cuenta de eso un perfecto impostor eso te tipifica lo que estoy diciendo de él Leonel es una vergüenza para este país Guido como en Mazara mira Guido es un tipo inteligente brillante sagaz atrevido que entiendo que también tiene roles importantes que jugar en el país yo entiendo que sí Rafael Percival Percival es un amigo que yo aprecio visceral medular apasionado pero un hombre que tiene las mejores intenciones con este país ¿lo llamaste después de que él sobrevoló el palacio en el 2015? no porque en esa época no lo conocía pero si lo llamé después que fue a la catedral ah ¿qué le dijiste? que esa era una acción que tenía fuerza pero que no era el momento entendía yo para hacerlo ok siempre la verdad hermano siempre no 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 entonces vamos a ver tenemos ya Alfredo Pacheco una rata corrupta una vergüenza para este país bailó en San Susi bailó en Odebrecht en todas las fiestas de ratas de este país él ha bailado ¿sabes que el juego del poder manda a que uno tenga sus enemigos preferidos uno no puede abrirse fuego con todo el mundo en el caso tuyo veo que tú sigues esa regla porque definitivamente no será Guido no será Ramón Alburquerque y los otros no yo te digo la verdad si mañana Guido metió la pata le digo lo mismo que digo de Leonel o de cualquiera hermano no se trata de que me gusta o no me gusta se trata de que la patria está en peligro es una nación profundamente amenazada ¿tú has pensado en el modelo económico que insiste en depender directamente del turismo y el modelo servicio a pesar de que República Dominicana es una nación que por naturaleza tiene más atributos digamos agrícolas debido a la fertilidad de nuestra tierra mira yo viví durante un buen tiempo en Asia y anduve en muchos países del mundo yo no conozco un país más hermoso que República Dominicana pero tampoco conozco un país con más potencialidades para ser rico que la República Dominicana te pongo el ejemplo de Corea Corea del Sur hace 60 años era más pobre que nosotros 72% del territorio de Corea es montaña hermano montaña no se usa no es aprovechable y hoy está entre los 30 países más ricos del mundo ¿por qué? ¿tú sabes cuál fue la receta? los ciudadanos se unieron y comenzaron a impulsar un programa de reforma donde lo mejor del país fuera la política aquí tenemos que cambiar este criterio perverso de que gana el PRM y tú el que va al gobierno tiene que hacerle el PRM ven acá y el Estado es un botín del que gana no, el Estado tiene que ir lo mejor del país mira la tragedia que ha vivido este país con un imbécil como Fulcar ministro de Educación 500 mil millones manejó en dos años una vergüenza un verdadero desastre ¿y por qué tenía que ser Fulcar el ministro de Educación? ¿por qué? ah, porque fue el jefe de campaña y así que se dirige una nación tú en tu equipo aquí que lo veo que lo tiene muy organizado tú eliges el personal que a ti te cae bien o el que hace el trabajo bien hecho entonces ¿cómo vamos a dirigir una nación sobre la base que yo gobierno con los enllaves míos? no, por Dios Luis Abinader supo hacer el switch de político a empresario cuando se mudó en el Palacio Nacional mira Luis Abinader para mí es un hombre él no sabe lo que está haciendo él no sabe dónde está sentado él no acaba de entender que este país votó por él y que su legado no era torre ni edificio ni carretera que su legado es ético haber iniciado un proceso irreversible de adesentamiento de este país y en esa materia se está quemando dime uno que él haya destituido y mandado a la justicia dicen Luis Michel dicen el de la lotería no ese lo agarraron infragante y lo mandaron a la justicia él lo canceló pero no lo sometió y entonces dime tú crees que lo que Fulcar hizo en educación con el dinero de la educación de este país es para que él no haya tomado medidas y entonces lo quita de ministro de educación y lo nombra ministro hermano que ministro del carajo si no supo si falló a la confianza presidencial como tú lo vas a premiar y que ministro mira ahí está el caso que nosotros hemos denunciado responsablemente del ministro de vivienda que compró el canódromo y que dice él eso fue en la gestión pasada en la gestión pasada yo tengo las evidencias de que eso ocurrió en esta gestión y que el cheque del 30% para comprar ese inmueble lo recibió el gobierno Luis Abinader y entró al bolsillo del gobierno de Luis Abinader pero yo te pregunto a ti tú crees que es posible que una empresa con 100 mil pesos de capital se le apruebe un préstamo de 200 millones del banco de reservas es posible que me enseñen a mí aquí a Neudi otra empresa o individuo que con 100 mil pesos de capital se habían aprobado 200 millones de pesos ah pero el ministro Carlos Bonilla se lo aprobaron pero donde en el banco de reservas que preside quien Samuel Pereira el enllave de Carlos Bonilla yo te pregunto a ti como es posible si ese ministro dice en su declaración jurada de bienes que él renunció a su empresa en agosto del 2020 como yo tengo una asamblea certificada donde en el 2021 a finales del 2021 él aparece firmando como gerente de la empresa mintió en su declaración jurada de bienes y que dice la ley 311 y 1114 sobre eso que el que miente o omite información en su declaración jurada de bienes uno o dos años de cárcel ¿le va a meter cárcel al ministro Bonilla? claro que no porque la ley solo es para los días abajo la problemática en la frontera mira Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana seguro no lo es militar no no es una amenaza militar pero si una amenaza es una bomba de tiempo social cuya mecha cada día se hace más corta pero tú sabes que aquí hay pocas empresas que manejen el flujo de caja en efectivo que está generando la frontera todos los días ¿por qué? porque el soldado que está apostado en una posición en la frontera y yo me voy a echar el lío encima cuando el jefe yo sé que se está buscando dos millones yo también voy a coger los míos la frontera es un mito yo he andado la frontera varias veces de norte a sur oye y la frontera es un mito ahora ¿qué nosotros planteamos? que hay que enfrentar ese problema con determinación ¿tú crees que ese muro que se está haciendo es la solución a la problemática? te doy una solución loca llenar esa frontera completa de mercenarios de otros países pagarle bien y dejarlos ahí porque el problema es que el dominicano está corrompido ya y al dominicano hay que mojarle la mano si o si no mira este país está lleno de gente buena aquí hay mira este país tiene millones de dominicanos que aman esta tierra y que si tú lo mandas a la frontera a vigilar eso lo van a hacer como un servicio a la nación pero tú sabes cuál es el verdadero muro que nosotros decimos que hay que hacer en la frontera es el muro del desarrollo del bienestar un muro de ley y orden para los dominicanos como que para los haitianos oye aquí no hay espacio para el vudú y aquí no caben dos banderas que se dejen de esa pendejada haitiano allá y dominicano aquí y si para eso hay que enfrentar a Estados Unidos a China a Japón y a Rusia juntos aquí hay un dominicano que está dispuesto a eso y no tengo vocación de mártir pero de rodillas solo ante Dios dicen que se acabaron los hombres guapos en la República Dominicana bueno el que dice eso no me conoce a mí no tengo vocación de mártir ni tendencia al martirologio pero yo estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer por mi país ok pero ok vamos a ver algún plan económico en el cual intervenga República Dominicana para para hacer digamos una estructura de actividades económicas en la frontera que justifique que los haitianos se queden de ese lado trabajando ganando dinero etcétera como lo tiene la gente del grupo capellán Codevi Codevi que esos haitianos están del otro lado y esos haitianos no vienen para acá o no tienen ese imperativo migratorio entonces tú apoyarías cualquier iniciativa en la cual intervenga República Dominicana pero para ayudarlos a hacer qué sé yo circuitos de zona franca pero de aquel lado quédense allá compren aquí pero para acá no vengan tú apoyarías eso claro todo lo que podamos hacer que le mejoren sus condiciones de aquel lado para que se queden allá hay que hacerlo es de interés nacional ahora bien no le podemos pedir que la frontera tenga el decoro y la decencia que no tiene el Congreso de la República porque es el de nosotros y el de ellos también no no el de ellos ni existe prácticamente mira los dominicanos tenemos un espejo en Haití cuál es la fórmula que llevó a Haití a este punto una clase política corrupta una clase empresarial insaciable y un pueblo que tuvo que enfocarse en sobrevivir cada día no se te parece mucho a nuestra realidad vamos en esa dirección y esta isla no resiste otro Haití de este lado aquí hay que poner ley orden autoridad para generar progreso y bienestar pero para eso tenemos que dar un ejemplo con los políticos en este país y cobrarles la factura a todos de todos los colores ¿cuál es la figura decisiva en Haití ahora mismo? es que no la hay Haití hay actores privados igual que aquí unas élites insaciables que no se están dando cuenta que va en su mejor interés que el país se desarrolle pero las élites son así la cultura de la satisfacción de John Kenneth Galbraith me explicó claramente eso porque tú sabes lo que yo decía de tonto yo decía pero los ricos la cultura de la satisfacción sí de John Kenneth Galbraith un libro es un economista y filósofo brillante tú sabes que yo decía pero ¿por qué que los ricos no se enfocan en desarrollar el país? que la gente tenga más dinero para que consuman más y así ellos venden más yo le decía a unos empresarios en Santiago ¿cuál es su mejor mes del año? oh pero tú sabes que diciembre ay ¿por qué diciembre es el mejor mes en sus empresas en sus negocios? porque la gente tiene el doble ¿y por qué no trabajan ellos para que todo el mundo tenga el doble los 12 meses del año? aumentar el nivel de ingreso para tú aumentar el nivel de ingreso tienes que aumentar la productividad pues no hagamos un plan como nación pero a ellos no les importa porque con este desorden se meten 1 y 2 millones de dólares todos los meses de beneficio limpio entonces que siga la fiesta y no se dan cuenta que a este modelo le queda poco bajo ese esquema y esperemos que esta no sea la primera y última participación tuya en la plataforma impolíticamente correcto digamos que no tanto un placer sino aleccionador escuchar tus ideas en este ámbito yo no sé si es mucho pedir que algunos aspirantes las absolvan ya que tú dices que tú no vas a aspirar a ser candidato en fin mira yo digo y reitero que cuando tú decides servirle a la nación no debes someter ese servicio a la patria a una candidatura de tu elección yo he dicho y reitero yo estoy dispuesto a asumir el rol donde yo más ayude a este país cual que sea oye de mesías iluminado este país no necesita lo que necesitamos unir la parte sana y decente de este país y entre todo empujar una agenda de nación y eso necesita gente como tú y como muchos de los que nos ven no para seguir personas tenemos que servirle a la patria empujando una agenda de nación y acompañarnos a la gente decente y de trabajo de este país suerte gracias seguiremos conversando gracias chau